¿De aquel lado o de este lado? De aquel lado De aquel lado ¡Suscríbete al canal! Hola mis amigos pescadores Espero se la estén pasando muy bien el día de hoy Los saludo desde el estado de Michigan Muy lejos de mi casa Como 14 horas más o menos Llegamos aquí el día de ayer Nos preparamos para venirnos hoy Muy muy tempranito al río Son las 5 de la mañana Ayer estuvimos preparando las cañas Y igual preparando un tipo de carnada Como huevos de salmón Que vamos a estar usando hoy día Para la pesca de unos peces gigantes Los salmones Los King Salmon O los Chinook Tienen varios nombres Pero pues es más conocido como el Rey Salmón Eso es la meta hoy día De intentar capturar unos cuantos de eso Me encuentro con muy buenos amigos Que ahorita se los presento Ahorita pues está bastante bastante Oscuro todavía Pero una vez que salga la luz Y ojalá que la lluvia nos deje grabar un poco Pues les presento con las personas Que voy a estar pescando hoy En realidad pues no hay mucho No hay mucha meta que digamos Más que pescar y tratar de enganchar Uno de estos salmones El día nos dirá Cómo va a estar pasando las cosas Y pues nada señores Quédense con nosotros Disfruten de este video Y nos vamos Nos vamos Nos vamos De pesca A veces los salmones vienen subiendo Y nos pegan en las piernas O no se vayan a asustar Si sienten un golpe Váyanse atrás de mí Por donde yo vaya Vaya A veces si desvía uno mucho a la izquierda O a la derecha A veces puede haber hoyos Ahora si nos vamos a ir en elera Y yo les voy explicando todo Por donde hay que caminar Y que hay que hacer Chulada Bueno ya vamos en camino señores Ahí va el Cori enfrente Llevamos las cañas Esta es la mía La otra es la de Beto Esta de acá La mía es esta Color chechi Color rosita Tira otra vez Siempre que levante tire Que sea de este lado Que el plomo caiga ahí Si, aquí atrás de este palo A ver, haz un tirito please A ver si enganchas uno ahorita ya Me da bastante línea Si, para que llegue al fondo Y luego cuando tiene muchas líneas Es muy difícil recogerla Ya es repetitivo No se va a atorar Si no lo tira adelante Del palo Está bien Cuando traga la corriente Se va a atorar Y ya de ahí Valió Ahí está ¿Ya tienes uno? No Ya tiene uno Este hijo de la guayaba ¿Aquita rápido? Si Me estaba dando unas clases El viejo Y ¿Y qué pasó Cori? Ahí está Ahí está Ahorita que se acerca para acá A lo mejor va a sentir ya Cuando sienta la net Va a querer Jalar O otra de dos No está muy grande También puede ser eso Hiciste cuatro tiros Hijo de la guayaba Cuatro tiros Le digo que este lugar Es muy bueno ahí No mano ¿Cómo se llama este lugar? ¿La isla de las Iguanaba o qué? La isla Es muy conocida este punto La isla Ajá Y es donde están Siempre siempre se quedan Este lugar es muy bueno Porque es muy profundo Y siempre se quedan a descansar ahí No te vayas a meter al palo ¿Está bien? No, esto apenas va empezando Viejo cuatro tiros Cuatro tiros Cuatro tiros Y le estaba nomás enseñando Cómo Cómo está la movida Oh logrón Mira cómo se dobló Esa cañita Renzo Oh logrón Ahí viene Ahí viene Ya lo miré Yo ya estuviera gritando Que no se pale Mira cómo se ven las cañas Se quieren palar Palar el desgraciado No Va a ser melineta Casi quiere Ahí viene Espérate Espérate Aquí lo tiene Le va a sacar la orilla De la boca De la boquita Chulada Polo Qué grandote Esta mano Es esta de 15 libras Viejo Mira eso Y de la mera boca Viejo Chulada Esta es una cosa Que Casi no hablan En los videos De que estos salmones Para uno poderse quedar Con ellos Legalmente Tiene que venir Enganchado de la boca Si viene de afuera De la boca Uno está supuesto A liberarlos Bajo la ley De acá Miren Cuatro tiros Viejo Y muestra la cámara De donde viene bien pegado Mira donde viene esa mosquita Así es como se sacan Este es legal Mucha gente lo que hace bien En los snaguea Creen que no muerden Y si muerden Y si Si los sacas mal Solo foto Y déjalo ir Para que Se sigan reproduciendo Se sigan reproduciendo Y no Verse uno tan depredador Claro Pero si muerden Este fue mi cuarto tiro Y cumplico la ley También hermano Si La ley eso dice No te metes en problemas Este es un macho Así deben de salir De la boquita Y cuando vienen bien pegados Lo controlas bien fácil Veo Este Está grande Así como unas 15 libras Pero Siempre cuando vienen bien pegados Lo puedes controlar bien fácil Lo puedes A la izquierda A la derecha Cuando vienen mal pegados No tienes control de nada Miren eso señores Miren el salmón El primer salmón de Renzo El primer salmón viejo Lindísimo Lindísimo Una pena Vino enganchado de la aleta Así que caballeros Toca liberarlo Muy bien Vamos a dejarlo ir A esta hembrita A ver si llega A su destino final A poner huevos Ahí va Ahí está miren Adiós chiquita Que chulada Renzo Y se fue Wow Buenas felicidades No gracias A ver viejo ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave viejo? La clave son las mosquitas de Beto Creador Ey el Beto Toda la noche pasó Atando mosques ¿Cuántas hizo? Como 5 mil moscas El viejo anoche Como 5 mil Y tú sabes que fue El peor tiro O sea Se me se enredó Solte y cayó ahí Y literal O sea ahí literal Wow Oficialmente Se hizo de día Ya nos miramos Que son como las 6 y media ¿No? Por ahí No hay solo amarillo 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 A ver Ya le cambié A la mosquita Amarilla Que es con la que Estos viejos Han estado pegando Renzo pegó Ha tenido dos mordidas Con ella Este viejo Ha tenido dos mordidas También Y ahorita yo le cambié A esta Tenía una verde Hoy En la mañana Si el plomo Me pasa aquí Mira Y va para allá Y va para allá Ah Están en la mochila Que se quedó en el carro Pero No Uy Ahí está Papa Ahí está Ahí está Ahí está Papá Mira No, no, no El palo no Se me fue Se me fue el palo Se me fue el palo Se me fue el palo Le pago solo por arriba Si puede Adelante Levántelo Le doy la bala hacia abajo Para que baje ¿Cuándo lo siente? ¿De aquel lado O de este lado? De aquel lado De aquel lado Tengo que sacar Esta bendita línea De acá A ver Si me agarras la mano Si me agarras la mano Dame una mano Ahí está Ahí está Ahí está Lo sacamos Lo sacamos Está grande Mi cañita Se está desamarrando Uy Viene de la espalda Viene, ¿no? De gracia Lo dejamos ir Si De gracia Con razón Peleó tanto Pero está grande Está grande Está grande Viene de la espalda Un poquito Como de lomito ¿No puede levantar? Ok A esta te lo traigo Ahí te va Ahí te va Ahí te va Ahí te va Uy Me siente el nero Y corre Uy Señores Jajajají Primer enganche Lastimosamente Pues viene de lomo El amigo Por eso es que está Peleando tanto Pero me empaló Ahí Tuvimos que hacer Una manobria Media Maníaca Con el viejo Para sacarlo Y ahorita Lo que estamos haciendo Es tratando de cansarlo Un poco Que no se nos vaya Para abajo del río Ni para arriba Aquí tenemos un palo Allá tenemos corriente Y más palos también Así que No se le mete mucha presión Solo tenés la tensada La caña Miren como se dobla La chechi La chechi Está dobladita Y ahora Ya que Lo subimos Voy a tratar de Traeselo aquí A este viejo Que rápidos son Mano Oye Yo estaba esperando Verlos saltar ahí El hijo La bollaba Estaba acá abajo Una chulada Papá Guau Oh my god Que bueno Esta mano Qué chulada viejo Lastimosamente Este va a ser De foto Y liberación No se si logra Mirar la mosquita Acá arriba Ahí viene Venía bien En el hueso Mano De arriba Ahí está Literalmente Me acaba de dar La mosca Este man Cambiamos a mosca María Qué hice Como unos 5 o 6 tiros Por ahí No fueron más de 10 Ya tenía Como una hora Tirando con la otra mosca Ya nos tomamos Unas cuantas fotos Para Instagram Lo hemos tenido Literalmente En las redes Asegurándonos De que se esté oxigenando Igual ahorita Lo vamos a sacar Dice Lo sacamos Lo sacamos Lo vamos a dejar Que se recupere Toma tiempo Porque de una gran pelea Ya Que tome oxígeno Y cuando él esté listo Él nos va a decir Va a quiquear Y Que se vaya Miren esto Wow Chulada de salmón Señores Muy lindo Miren eso Miren Qué buen salmón Unos 93 libros Qué buen salmón Mi primer salmón De toda mi vida Gracias a este viejo El Cory Si no lo conocen El viejo está en YouTube Igual está en Facebook En TikTok Pesca conmigo Se lo dejo en la descripción Quisiera llevar Y comérmelo Porque a mí me encanta Comer salmón Pero pues La ley de Michigan Dice que si no viene Enganchado la boca Pues no te lo puedes quedar Y pues este venía Enganchado de la espalda Y pues Vamos a seguir intentando Para ver si puedo Enganchar uno la boca Ya en esta época Estos salmones Literalmente ya nos están Comiendo así Carnada Ya nos están depredando Todo lo que ellos Tienen en su mente Es ir y desovar Para Poner sus huevos Este es un macho Fertilizar los huevos Este ya es el Propósito Y al trabajo de ellos Ya Lo que tú estás haciendo Es tirando Recogiendo Y tratando de que Las moscas le pasen Como por enfrente a él Para que lo amuerda O que le pase Como entre medio de la boca Y lo puedas tú Enganchar de la boca Esas son como las Digamos Lo que uno está Tratando de conseguir Y pues nada Muchísimas gracias señores Por su apoyo Por Estar aquí con nosotros Disfrutando de esta Tremenda pesca Que estamos haciendo aquí En menos de una hora Ya enganchamos Cuatro quizás Si no Llevamos como seis 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 enganchones Si Él ya lleva como Tres, cuatro enganchones Renzo lleva también Como tres Enganchones Tú Llevas enganchones todavía Si Nada más uno Oh si Este está lindo A ver Vamos a ver Si lo dejamos ir Para acá enfrente Y Adiós señor Chulada Bueno hijo Chulada Hey Dame cinco Tú también Eso ¿Qué más novia Decimos para sacar La bendita línea De ahí Yo pensé que no iba a salir Créame que yo pensé que no iba a salir De ahí Ya la vamos a perder Pero qué bueno que Que se inventó esa Y Yo tengo Yo tengo Eso Voy a ir a la viejo Yo tengo Brínquelo arriba del palo Para que no se vaya A empalar ¿Para que lo puedo arreglarse o no todo? Si Lo podemos arreglar Oh no Que está jodiste Hermano A ver Agarra la cámara Por favor Miro El drag Lo tenía Súper apretado Si Está gigantesco Si Oh my god ¿Puedo arreglar la orilla? Miren el carretito No 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 Uno más señores Este está más grande Creo Más grande Wow Miren esa caña Miren la caña Chechi Lastimosamente Creo que lo enganché De la cola también No 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 Dele para acá Dele para acá Dele para acá Dele para acá Si 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 Que bueno que Que no me empaló Man Que bueno que no me empaló Dice lo que ya Que eso Aquí está bien Aquí está bien Aquí tenemos que se canse Ya levántalo yo Ya está grande Espera Espera Ahí va Ahí va No 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 Se hundió Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien No 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 Se fue Se fue Si se fue Espero hayan visto El enganche Estuvo bueno Se enganche Siempre te agarran Desprevenido Ya desprevenido Te agarran ahí Yo estoy tirando Tirando Ya llevo como 20 tiros 50 tiros Y de repente Boom Pierden las pedazas Ya no hay nada Si Wow Bueno vamos a enganchar Otros señores De aquí Se puede poner ahí en el agua Tiene tierra no Si Ahí se puede poner Ahí Ajá Foita Que le digo Que no se meta el palo Jálelo Jálelo para acá Levante 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 ¿Para dónde? Dale Dílese arriba Dílese arriba Dílese allá Así Nada más que no se meta el palo Si baja Se cruce la línea El palo Ahí va Véngase para acá De otro Baja Tiene que seguir Cuidado Cuidado No le agarres No le agarres Por donde viejo Si pero por donde me voy Por aquí mismo Ok quítate Quítate De aquí lo peleo De aquí lo peleo Quítate Rezo 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 La vara La vara La vara Tuya Ahí va Para el otro Hasta la orilla A la orilla A la orilla Aquí viene Para el palo Ahí va De la boca De la boca Papá Miren esto Señores Oh my god Qué grandote Está Mano Está enredado Viene allá arriba De la boca Déjame ver Déjame ver Viene de la boca Viene de la boca Viene de la boca Mira Juan Mira donde viene Aquí adentro Ahí está Mira Ahí está La boca Felicitaciones Chulada Chulada Qué monstruo Hay que pisarlo Hay que pisarlo Ahí te voy El primer salmón De la boca Este lo vamos A cosechar Obviamente Está gigantesco Quizás Como unas 25 o 30 libras Ahorita lo sacamos Y se lo mostramos Hey La chechi Papá La vara Chechi Igual ahí El carrete Que estoy usando Es un cabo Es un quantum cabo 4 mil Línea Trenzada De 30 o 40 En realidad No estoy muy seguro Creo que es 40 libras Un liter El liter Estamos usando De 30 libras Máximas Es un fluorocarbono Y El destorcedor Y el plomo Me lo reventó Se quito el plomo Ya me quito el plomo El plomo es de una onza Pero vale la pena Sacrificio por ese animal Claro Ahorita se los saco De la red Y se los muestro Está gigantesco Y miren Acércalo aquí Miren 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 De la boca No le quiero meterla No Ahorita lo sacamos Ahí tenemos piensas Pero de los dientes La mandé La mandé Al ortodoncista Este hijo La guayaba Al dentista Ahí está Mira Papá Que tremendo Salmón Viejo Mira Está súper pesadísimo Viejo Lo que podemos hacer Es desangrarlo Para que no se vaya a ir También Quítale el net Se lo vaya a ir Que dientes tiene Miren que colores tiene Señores Es una belleza Muy muy lindo Todos los que entran aquí Son salvajes En la dorsal que tienen aquí Es como se da uno cuenta Cuando son salvajes Cuando el dinear Lo siembra En los ríos Que lo lleva Lo cortan De esta De acá arriba De esa de ahí Ahí está A ver muéstralo Este salvaje Aquí traer este Aquí se da uno cuenta Cuando no los pone El dinear En los ríos Este salvajito Este nació Fue al lago Michigan Y regresó Hey Una vez más Vayan y denle amor A este viejo Este viaje en realidad No se puede hacer posible Sin este viejo El buen amigo Cory A Jera también Así que vayan Denle amor Y pues Yo le voy a dar amor A este Salmón Vamos a desangrarlo Lo vamos a poner En la soga Lo vamos a tener aquí Y pues legalmente Puedo agarrar dos más De la boca Para cosecharlo Y pues eso va a ser Suficientemente carne Por el día de hoy Igual si seguimos pescando Pues vamos a enganchar Y liberarlos Miren eso Que lindo Es una chulada viejo Está súper súper ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!